Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más, aquí estamos todavía bañándonos Es que, qué rico, dice la Andrea Cuidado porque están a ahogar Qué rico, dice la Andrea, es que el agua está bien calentita, miren ahí anda el nele de ojitos bonitos, hola Ese niño va a ser, pero, el rompecorazones, dice el Isaías Es bien bonito, ¿cómo se parece a la mamá, Flor? Sí, a mi mamá se parece, por eso es lindo Así le digo yo a Javier, le digo, tu hermanita es bien bonito porque se parece a tu mamá, le digo yo Bien guapo, va a ser el niño con cera Sí, le digo yo que él se parece al papá, le digo yo Bueno, muchas, nosotros andamos aquí todavía bañándonos Me entramos en la nariz Ahí, ¿verdad? Haciendo la invitación para quienes quisieran venir a bañarse aquí con nosotros Los invitamos Los invitamos Bien calentita, como el sol bajó, el sol la calentó Ahí me voy, me voy y es que lleva, lleva, lleva corriente Calidad, calidad está Miren ahí andan los chicos Ay, pero bien bonito se mira el cielo va Espérense, les voy a dar una vista panorámica Espérame, me voy a voltear la cámara Miren, así es como se ve aquí en estos lugares donde andamos Es un río bastante grande y bonito, ¿va Joel? Sí A vos te gusta aquí, ¿no? Sí Este Quería te apasionar venir Fuera bonito, pero que así viniera más gente porque casi la gente no sabe de este río Bien, pero solo vienen así como días festivos y así Y a veces los sábados y domingos también vienen Sí, sí, pero no se mantienen así como en el otro En el otro se mantiene bastante gente Pero igual, muy así, muy peligroso también va porque mucha gente Y solo gente de categoría llega en el otro lado porque como en el otro lado hay ranchos también Sí Pero aquí es algo tranquilo Ay, ahí viene la víctima y Elisa, ahí andaban ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que yo le dije a él, vale Es que estábamos jugando, va y entonces él se pone a bromear y estaba a tirar la pelota Entonces yo vengo y lo agarro Y él se pone ahí, va Mucha, ¿y qué andas peleando? ¿Andan pues Javier? No, lo que pasa es que yo solo le dije así, ven Es que salgo así pues, pero si mal es que él es ¿Qué pasa, manco? Chica, me voy a caer Me voy a caer mi caída por venir a ver, ¿qué andas? ¿Qué fue? ¿Puedo mochar? Mirá pues, mirá pues ¿Qué? ¿Andan bromeando? ¿Pero para qué bromear y después no se aguantan? Pues eso es lo que digo y les he dicho yo siempre No, no me voy a caer, me voy a echar arena en los ojos y no hombre Esos huecos son de niña o como así Vamos, muchas gracias y nos vamos grabando el camino hacia la casa ¿Qué fue? ¿Por qué están peleando? No, yo creo que ya no vuelvo a venir. ¿Por qué? ¿Por qué están peleando? Pero solo se le dice así, ve. No me vuelvas a tirar, no me vuelvas a pelear. Es que se ponen a bromear, eso no se aguanta, mira. Cuidado mucho. Le echo tierra en la cara. Le echo tierra en la arena. Arena en los ojos, dice. Ya sé, ¿por qué les sabías dando a malleado? Ay, no, Isaías. Cálmese. El Isaías se anda malleado porque el Javier lo anda tratando de huequito por el sombrero. Sí, por el sombrero. Yo pensé que el Javier le dijo, maldito, cálmese, muchachos. No, hombre, no, no. Muchachos no están peleando, muchachos, si bromean. No, hombre, no andes grabando, Sandra. Aguántense, si bromean, aguántense, pero tranquílense, ya. No, que a ver, los malos comentarios no están suyendo. Ay. No, no, en serio. Ay, no, muchachos. Ay, te lloré. Ay, no, muchachos. Ay, no, muchachos. No bromeen. Ustedes están bromeando. ¿Por qué correr, pues? ¿Por qué correr? ¿Salí? ¿Salí a la calle? ¿Salí a la calle? Salí a la calle. Este es el río. Bueno, la calle. Vení, pues. No me quito la camina solo porque estoy todo panzón. ¿Qué pasa, muchachos, pues? Ven, está peleando, hombre. Vámonos. 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 Es que bromean, después no se aguantan. Vámonos. Vámonos. Vamos. Vámonos. Vale, mi amor. Vámonos. Ay, usted no sabe la verdad. No pelees, muchachos. Y seguidas. Y seguidas. Claro, que muchachos. empezaron a bromear y terminaron peleando hay que mirar si se golpean muy pesado bromea pero por qué? que es lo que te estaba diciendo? ay me estaba diciendo Marixa me decía pero vos también para que te pones el sombrero? puedes que hablar también si el sombrero para mí lo traía que tengas algo de mujer no significa que seas mujer solo porque me lo agarraste no porque vos defendes a tu hermano o no? todo te sigue tirando tierra no hombre ya en serio Mariano? ay no me echaste a todos los batalilleros a todos los batalilleros quieren conocer al diablo? van a conocer al diablo aquí está el diablo aquí estoy yo de verdad que así lo pusieron más a mí ya me están mareando eso parecen gallos de pelea ya no lo hacen vámonos mejor me mata vámonos vámonos yo no sé por qué me comenté vá 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 hay que miren cuando ellos empiezan a bromear para que se aguanten los dos y vamos a quejaros ahí solitos para ver que hace lo va a agotar al río y el río está de ese lado muchachos, tengan cuidado Ya descansé, ya no voy más, ya no voy más, hoy si ya lo enojaste, si está ahí. Hacen como que están jugando y peleándose, verdad? Es que son bien víctimas, mirá, mirá. Oí, pero cuando no aguanta. Vámonos, mejor, muchachos. Vamos a meter el último chapuzón. Qué bonito se mira. Sí, mire, qué calidad del cielo. ¿Sabes por qué bromean, verdad? Y después no se aguantan. ¿Qué decís, vos, gente, que no bromean, mejor, ma? Lo peor es que los niños, ven. Gracias. Y vos también, si vos estás segura de tu sexualidad, no tienes por qué enojarte. No, pero soy. Para qué dudar de tu sexualidad, pues. No, Charly, no. Soy un macho, anda con su lado. Anda con su lado. Vos decís, mira, vos decís, yo soy macho, pecho. ¿Qué va a ser, pues, Javier? A mí me llenaron de arena los machos. ¿Te enojaste? ¿Se enojaron y no querían mejores amigos, ven? No, es que él bromea y no se aguanta. Te odio. Oye, te odio. A ver, no se aguanta después. Pero, ¿por qué bromean pesado? Pues, eso yo se los he dicho desde un principio, mucha. Desde un principio, yo ya tiempo lo he venido viendo, que ustedes bromean pesado y después no se aguantan. Y yo ya les dije, va, que tienen que darse a respetar. Igual a la Andrea, yo les dije el otro día que se tienen que dar a respetar con los güiros. Porque el Javier tampoco la respeta a ella a veces. ¿Verdad? Entonces, se tienen que dar a respetar porque bromean así pesado. Y eso es malo. ¿Qué decís vos, Flor? Sí, pues, no. Que no bromeen, ¿verdad? Porque después se falta más respeto. Y después, así comienzan bromeando y bromeando. Y después, se ponen de verdad a pelear también. Sí. Está muy peor también, va, que... Yo quiero pedirle perdón, Javier. Oye, pues. No sé si estás dispuesto a perdonarme. Bueno, voy a ver, ya no me voy a hacer. No, muchos de ustedes se pasan. Ustedes se pasan. Era una broma que les teníamos. A ver cómo reaccionaban. A ver quién nos dejó y venía, pero les dolió madre de su cariño. Pero sí, yo me lo he visto socando mucho también. Se abrazan. Se abrazan, se besan. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en su relación? Mejor nos apartamos, va. Porque después nosotros vamos a estar afectados ahí, ¿verdad? Y con nosotros van a rematar. Pero no vamos a bailar también. Sí. Yo por eso no me he metido. Sí, a veces hasta se besan y ahí andan bien abrazados. Y desde el rato andan peleando. Bueno, yo no quiero empezar. Como estás en público. Pero cuando estamos en el solos. Y por eso se puso marita. Por eso se puso marita. O sea que sentí que te estoy traicionando. Ya no la hacen mucha. Es que estás celoso porque hoy con joven me ando más. Ah, la joven. Te andabas metiendo vos, va. Por eso decías que van a conocer el diablo, gran pícaro. Es que ya van a solicitar en la mano por eso. Ya no la hacen mucha. Ya no se logra ya. Ya. De aquí en adelante hay que miren que hacen, va. Si se malmatan o no. Pues sí, si se malmatan, si se besan. Qué sexy, no es. Así le gustan. Bueno, entonces nos vamos yendo mucha. Que ahí viene el agua. Claro, es una broma ahí. Solo que ahí nos calentamos un poco, va. Pero tengo que tratar. ¿Te calentaste? Ah, mi huevo. Que no se logra mucha. Ay, nos vamos a meternos al agua. Muchos nosotros tranquilas estamos ahí. Sí, cuando estiramos, ah, nos levantamos también. Ya, si es una broma. Bueno, pues entonces, nos vamos a ir a dar el último chapuzón de agua. Dámelo. Porque, este... Ya casi nos vamos a ir yendo, ¿verdad? Te voy a poner los zapatos. Andrea. Agárreme. Le pongo los zapatos, ¿no? Ah, va, si me ayuda. Pues sí. Este... ¿Qué calidad la pasamos hoy, ma? Bien relajante, bien relajado todo. ¡Un chapuzón! ¡Ahí anda la flor bañándose! Bueno. Miren, allá están esos babosos de... Puro boos, parece. Se pelean y al rato andan contentos. Y así lo hacen a veces. Allá están en la casa y se ponen a pelear. Y bien feo como bromean, va. Pero un día se van a terminar saventando la carota y ahí van a estar contentos. Ahí van. Miren, yo les pongo los zapatos. ¡Hacias, los zapatos! Sí. Gracias, ¿dónde está? ¿Vamos a bañar? Ahí comenten ustedes qué opinan. Entonces. ¡Ay! ¡Qué rica está el agua! Saludos ahí a todos los que nos miran. Suscríbanse y denle like ahí al canal de Sandra Molina. Así es, sí, sí. Ahí está Andreeita. Bien guapa de Andrea. Bien. Es que me da risa que le digo yo a Andrea, Andrea, vamos al río luego. Pero ¿qué me pongo? Me pongo así un chorro, un traje de baño, lo que quiera. Sí. Se ponía un chorro, se lo quitaba, se ponía otro, se miraba al espejo. Y no. Nunca salía. Me voy a agachar ahí. Bueno, entonces, nos vamos describiendo de este video. Nos vamos a ir metiendo un rico chorizón. ¡Ay! Sí, está bien clarita. Cuidado. Se va a llevar en la corriente, papá. Bueno, entonces, ahí andan nadando las patojas. Ya, mamá. Uy, 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 cuidado, cuidado. No se vayan para el hondo. No se vayan para el hondo. Vámonos. Vámonos. No se quieren ir los muchachos. Papá, nos vamos despidiendo, muchachos. Vámonos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vámonos! El llamado es para que nos vayamos mucho porque ya están los robos lejos de la casa. Y ya viene el agua. Sí. Sí. Ahí viene, lista. ¡Escuchemos! Ya están felices ya. Puro voz, parece. Bueno, entonces nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!